Pensándolo bien Pensándolo bien Eres más que un rato, eres todo el tiempo Por eso me paso el día esperando el beso Del próximo encuentro Pensándolo bien, pensándolo bien No nos encontramos demasiado tarde Cuando nos miramos en aquella tarde Sucede que a veces la vida comienza Cuando la experiencia encuentre el amor Pensándolo bien Tu cumpleaños no es cada año Tu fe ya de nacimiento es la madrugada Por eso te felicito y me felicito cada mañana Pensándolo bien, pensándolo bien No nos encontramos demasiado tarde Cuando nos encontramos en aquella tarde Sucede que a veces la vida comienza Cuando la experiencia encuentre el amor Pensándolo bien, pensándolo bien Pensándolo bien, tu cumpleaños no es cada año Tu fe ya de nacimiento es la madrugada Por eso te felicito y me felicito cada mañana Pensándolo bien, pensándolo bien, pensándolo bien Tal vez por eso teuchs más que wa布은 diegona ¡Gracias por ver!